Hay casi 150 variedades de plantas, en el hotel hay casi 300 y lo que han intentado como pueden ver es que se parezca mucho a una zona tropical donde está lleno, donde se cueve todo como verde, como las zonas de Bali, que más o menos el hotel lo han copiado un poquito a esas zonas y por eso han traído muchas plantas que son tropicales y aquí el ambiente como prácticamente es parecido al de allí ya que tenemos la montaña cerquita, el mar cerca, hay mucha humedad, siempre hace buen tiempo, nunca hiela, todas las plantas aguantan muy bien y así tenemos el jardín tan precioso. El hotel tendrá unos 13 años y las plantas disparan aquí ya dos añitos más, unos 15. Ahora mismo pues están enormes y grandísimas y precijas. Hay unas 10 variedades de palmeras diferentes, 3 de ellas son autóctonas del mediterráneo que son las datileras, las washingtonias que son las gigantonas estas que son las más fuertes y luego está el palmito que veremos. Todas las demás ya son de otras partes de todo el mundo, Malagascar, México, las han traído de todo, bueno, están de invernaderos pero quería decir que su origen es de precioso. Iré diciendo los nombres científicos o comunes, dependiendo de la planta se conoce también por el científico y nada, podemos empezar con esta de aquí, aunque se ve más bonita, es allí que las flores han crecido más, se llama el árbol de las pelucas o el árbol del humo y eso es porque su flor parece pelo, incluso humo, es un árbol tropical, es para aquí, las que las hojas son más moralitas, cogen ese tono de color cuando son jóvenes porque así aguantan mal las temperaturas y luego se va volviendo verde y se va haciendo cada vez más grande. Luego tenemos aquí el ave del paraíso en gigante, conocerán la planta pequeñita que es el ave del paraíso en naranja y amarillo, pues esta sería su hermana mayor, se llaman esterlicias, se confunde mucho con las plataneras, son prácticamente iguales, lo que pasa que el tronco cuando se observa bien, este tronco sale en forma de abanico, se va abriendo cada vez más y si no se poda, se queda muy bonito también. Y las plataneras es un tubo, es un poco la diferencia que se puede ver. Las plataneras, no sé si sabrán que es de la familia de las gramíneas, se podría decir que es un césped en gigante y luego su fruto es el plátano, pero que sería como trigo o algo así. Tenemos esta de aquí, llaman la falsa palmera o zica revoluta. La zica es una falsa palmera, pero es tóxica, entonces la suelen poner en las casas porque quedan muy bonitas, pero verán que los animales, si tienen gatos o perritos a veces la mastican para purgarse y limpiarse el estómago. Tienen el planeta más de 300 millones de años, disculpen si le vi en algún momento la espalda. En la época de los dinosaurios hay una variedad que es más blandita y es comestible y se abastecían bastante ellos como alimento. Esta no porque es tóxica, como hemos dicho. Viene de la familia de los helechos, que evolucionó un poquito y empezó a hacer flor. Saben que los helechos tienen esporas, como las bacterias, y luego ya fue evolucionando a flores. Esta hace una flor grande, hay machos y hembras en diferente planta, y se diferencia porque la hembra, si es fecundada, hace una flor gigante llena de semillas, y el macho es un estambre muy alto, cuanto más alto el viento más polinizará y podrá ser polinizada la hembra. Cuando ya se hace su función, se seca y se queda ya caído y los jardineros, para que quede bien estéticamente, lo cortarían. Como ven, tenemos bambú por todos los muros de construcción, lo han hecho para taparlos y que se vea vegetal, y utilizan el bambú mediano, que es este. También está el bambú enano, que la hojita es mucho más chiquitita y más frondoso, pero por las zonas de allí atrás, por los bloques 4 y 3, está el bambú gigante, que hacen unos troncos bastante impresionantes y muy bonitos, por si luego se quieren pasar. Tenemos detrás de nosotros el hibiscus, la florecita esta, que ahora está cerrada. Normalmente dura un día, como mucho dos, se cierra y se cae, pero está en continuo crecimiento y siempre tiene flores. El hibiscus es la típica flor de Malasia, como para nosotros las rosas, y esa es la que regalan a sus mujeres, como bonito símbolo de amor. Y también es la flor que ponen en los libros de los colegios para explicar que en una misma flor está el machi y la hembra. Pueden estar en diferentes flores, pero en este caso están juntitos. No hace falta una polinización de nada, ellos mismos están juntos. Y no sé si se pueden observar raíces aéreas. Eso es porque al estar inundado, las raíces necesitan respirar, entonces las sacan hacia afuera aérea y así pueden coger oxígeno. Este es un palmito, el palmito son palmeras familiares, no son palmeras individuales, por lo que no crecería hacia arriba como la pilera o la guasintonia, sino que crecería en familia. Si los jardineros no controlan su crecimiento, cada vez sería más ancho. Del palmito saben que sacan lo del interior, que se comen las ensaladas, lo hacen un poco con sal y agua o algo así, lo maceran y es comestible. Hace muchísimos años, bueno, tantos no, hace años en los campos cuando la gente lo veía, lo arrancaba cuando era jovencito y se lo comía, está buenísimo porque el interior es crudo, está más bueno que cocido, pero llegó un momento en que estuvo en extinción y entonces tuvieron que controlarlo bastante. Ahora está protegido. Sí, está protegido porque ahora vas por el campo y es casi imposible ver un palmito, a veces lo ves y dices, ¡ay, qué suerte! Y ya simplemente lo comercializan los que están en invernaderos. Estas plantas de aquí las acaban de cambiar, se llaman alegría de la casa o impatiens. Normalmente ponen, si es invierno, ponen ciclamen o alguna que aguanta bien, los claveles chinos y en verano las suelen cambiar. Llega un momento en que también hacen híbridos y en verano y en invierno aguantan muy bien todos. Lo que pasa es que a lo mejor aquí habían claveles chinos y se estarían poniendo pochitos, los han cambiado hace poco. Esta bolita de aquí le llaman boc. El boc es el típico arbusto que hace formas en los parques de animales. Como tiene una hoja muy chiquitita y muy frondosa, pues pueden manipularlo muy bien, se quedan malitos. Aquí tenemos un poquito de plantas aromáticas. Bueno, aromáticas no, es menta y hierbabuena. Y la menta es, a diferencia de la hierbabuena, porque es más redondeada y pueden ver aquí la hierbabuena que es más en flecha. Eso sería visualmente para diferenciarla. Y si no, pues sería rozar y olé. Entonces una huele más al chicle típico y el otro le pueden recordar al olor del mojito. Así para poder diferenciarla. Este árbol de aquí es muy curioso, le llaman el árbol botella. El árbol botella se llama porque es originario de África, una zona donde pasa mucha sed. Y ellos tienen un sistema de defensa que acumulan todo su agua en los pinchos. Todo lo que pueden acumular, pues es una reserva de agua que tienen. Y en época de sequía es cuando la absorben. Como ven, no todos los pinchos tendrán el agua. Depende de cómo esté el árbol. Si está bien regado, a lo mejor hay algunos que no salen casi pinchos. Otros están fosilizados. Pero los que son más oscuritos sí que son nuevos. Hay una época en que se le caen todas las hojas y sigue haciendo la fotosíntesis por el tronco. Por eso es de color verde. Primero saldría la flor, que es una flor preciosa, parece una orquídea. Y luego salen las hojas. Entonces visualmente cuando está lleno de flores es muy bonito. Cuando la flor ya fecunda y hace su fruto, hace un fruto grande, que cuando se abre es algodón. Entonces muchas veces se piensa que los pinchos es como un rosal porque se va a comer su fruto. Pero el fruto como no es comestible, simplemente es de defensa. Ese algodón lo utilizan para hacer peluches, almohadas, porque es muy suavecito. Incluso la madera, al ser tan flexible, hacen canoas con ella. Y aquí tenemos un ficus. El ficus de Australia. El ficus es un árbol que tiene muchísima copa. Y se puede imaginar que también todo lo que tiene un árbol de copa lo tiene que tener de raíz. Por eso hay algunos tipos de ficus, como el gigante, que la raíz ya no puede ir más hacia abajo y levanta todo y hacen incluso bancos en los parques. Ese sería uno de ellos. Pero hay uno que es gigante que lo veremos a lo mejor que lo señala. Y este de aquí, que cuando están flores, que es muy bonito, que es una flor roja, le llaman la cresta de gallo. Y veo una florecita en algún camino, enseñaré por qué se llama riesto de gallo. ¿Qué es la forma? ¿Te parece? Esto ha salido solo. Es de la familia de los espárragos. Una esparraguera silvestre. ¿Y esta blanca? ¿Eso es el vidrio? ¿No? ¿Eso es el viviente? Es como una esparraguera. Una esparraguera. ¿Eso es el que se veía así también? La flora blanca. Empezó a salir un poquito invasora y luego ya la han plantado en forma bonita. Pero en verdad es de la familia de los espárragos. Nada. Queda bonita. Sí, sí, hemos estado bien, está bien. Qué pena. Esto de aquí se llama lidios africanos o agapanthium. Los agapanthium es un tipo de planta que durante todo el año está en estado vegetativo. Todo el rato es así, sin flor. Verde. Verde y de repente un mes está en condiciones buenas de calor, de abones, de todo y le sale la flor. Muchas veces la compramos para tenerla en casa y nos tiramos dos años sin tener flor y pensamos que nos han engañado, que ha pasado aquí, lo hacemos mal. Es porque necesita aclimatarse y una vez que está bien aclimatada le salen las florecitas. Durante todo el mes tendremos flores que se abren y son preciosas y aguantan el mes entero. Está muy bonito. ¿Estás arroz? Ahí hay una hembra que pueden ver la del año pasado y la de este año. Como no se ha apodado, la hea cica. Se ve la bola de abajo y luego la bola de arriba. Normalmente eso debería de pudrirse de forma natural y se iría cayendo. Y si no es así, los jardineros le ayudan. Al fondo tenemos el bambú dorado, que es muy bonito también visualmente. El árbol gigante es el que decía que es un cipus gigante que hace las raíces. Como ven el césped de abajo, se está levantando y llegará un momento que las raíces saldrán hacia arriba. El que tenemos al lado, no sé si ven las florecitas violetas. Son las jacarandas. El árbol jacarandas es un árbol precioso que se llena todo de un color violeta intenso, muy bonito. Con esa flor hacen tintes oscuros porque sale como una casi negro. Y siempre hay que tener en cuenta donde se planta ese tipo de árbol, porque es muy bonito y los parques lo llenan de ese árbol. No se dan cuenta que si pisas una flor, te lo mancha todo. Se queda todo negro. Entonces, bueno, aparte resbala. Hay que ponerlo donde hay césped y así no importa. Y las florecitas de temporada son los claveles chinos que como ven a lo mejor estaban de esa manera, que no están muy bonitos ahora y por eso los han cambiado. No quiere decir que los arranquen y los tiren. Los cogen y los llevan al invernadero que tienen cerca del miniclub y ahí los mantienen hasta nueva temporada. El árbol paraguas es un árbol tropical que de repente en esos países se pone a llover muchísimo, arrancan una de las grandes, la ponen al revés y te cubren como si fueran paraguas de verla. Por eso es su nombre. Le encanta estar inundado de agua, vivir donde hay mucha humedad. Por eso normalmente siempre se intenta poner en zonas al lado de piscinas o donde el riego está para que le dé bastante agua. Igualmente son muy fuertes. Esta palmerita de aquí le llaman la palmera enana y es de vida porque puede tener la misma edad que las grandes, pero crece muy lenta. Se compra porque visualmente es muy bonita para un jardín de zona pequeña y a lo mejor pasan 30 años y la palmera ha crecido un cachito. Y no se entiende el por qué. Es porque su crecimiento es muy lento y hay que tener eso en cuenta. Es bueno para zonas donde no quieres que crezca mucho la palmera. Cuando se le caen todos los pelitos de forma natural se hace como una cosita tallada que veremos en otras y queda muy bonita. Es una planta muy invasiva por lo que se aprovecha esa invasión para tapar muros de construcción. Siempre se suele poner donde quieres tapar un muro. Y eso es debido a que ella empieza a echar tronquitos por todos los lados y un montón de raíces y aguanta muy bien su forma. Salen unas florecitas naranjas que la conocerán seguro. Siempre se llena de abejas porque su nécter es monice. Y le pasa lo mismo que la jacaranda. Hay que plantarlo en zonas donde no te importe que se pise porque también se sacan tintes y manchan mucho de azúcar y casi muero. Entonces se pone, lo han puesto en esta zona y está perfecto. Si lo hubieran puesto aquí, esta, por ejemplo, se mancharía un montón. Luego tenemos esta que es de la familia de los tomates. Le llaman la antana o las banderetas, que lo suelen llamar aquí. Luego veremos una que está en flor y sabrán cuál es seguro. Aquí a otro lado tienen la bugandilla. Lo curioso de la bugandilla, aparte de que se pone en todos los lados porque es muy invasiva, es del Mediterráneo, aguanta todo y tapa todo lo que quieras. Pues su curiosidad es que la flor no es lo que es de color. Es una hoja modificada, cambia de color para llamar a los insectos y lo de dentro, que es una florecita, que normalmente hay tres o dos, son las flores blancas. Una vez que está fundada la flor, se hace como una especie de frutito chiquitito y esa florecita, que se supone que es la flor que son las hojas, se divide y vuela con el aire. Sería su función, atraer los insectos y hacer como unas alas. Esta planta de aquí le llaman gengibre de Japón o azucenas de porcelana. Azucenas de porcelana es porque parece porcelana la flor y gengibre de Japón es porque todos los bulbos que tiene es parecido al gengibre y sabe parecido con algunas propiedades. Y las hojitas, cuando son jóvenes, ahí en China lo que hacen es devolver la comida y le hacen al vapor. Y les pasa también las cucharas. Cuando la flor saca el fruto, hace un fruto rojo. Cuando es maduro, se puede machacar en la comida y sale al gengibre. Incluso en el té, que da saborcito y propiedad de la fruta. Pueden ver aquí un árbol de las pelucas bastante jovencito y pueden ver el color intenso que tiene. Esto es porque está empezando a crecer ya que lo pudaron entero y cuando empiece a hacerse más grande se volverá a verde. Tenemos begonias. Las begonias, este es un híbrido con impatience y lo que han hecho es que aguantó verano e invierno. Se parece mucho a la begonia y a la flor, pero normalmente la hoja es un poquito más oscura, como la de allí. La lantana, las banderetas, son estas de aquí. ¿Y esta de a la izquierda? Sí, esto le llaman... Verónicas. ¿Cómo se llama? Ah, esto. Verónicas. Es preciosa, es muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Sí. No es muy vistosa. No, que yo no la he visto por aquí. Las verónicas tienen dos especies. Esta que es de dos colores y una que sería solo la hoja verde. Se parecería más a la que está por aquí dentro. La de las flores es igual. Ah, y de este color también hay blancas. Muy bonita. Ahí tenemos una hembra con sus semillas. Por si quieren hacerse la idea. Normalmente esa semilla para plantarla tendrían que hacerlo como cuando plantan un aguacate. Todas las semillas de forma natural necesitan pasar por el trato digestivo del animal. El espómago con sus ácidos disuelven la primera capa dura y luego ya al desecar la semilla ya puede crecer. ¿Qué hacemos para que sea de forma más artificial? Está el método químico que lo podemos meter con agua y sal fumar. Le quitas unos segundos esa capa dura y ya la puedes plantar. O también está el método de putrefacción. Que pones los palillos pinchando la semilla y lo pones en agua. Donde tiene que crecer la raíz. Te esperas unos días a que crezca la raíz y luego ya la puedes plantar. Estas palmeras de aquí le llaman la palmera de México o la palmera blanca. Es parecida a las guasintonias pero no crecen más altos. Siempre son más o menos de esa medida y van creciendo a lo ancho. Cuando le sale la flor, que le está saliendo ahora sí, cae hasta el suelo y se abre todo de florecitas blancas. Queda muy bonito. Le pasa lo mismo. Ahí levanta la raíz. Tendrá más de 60 años este ciclo. Aquí pueden ver que como la corteza es muy blanquita, se queda muy bien la cicatriz. Aquí alguien ha puesto insignia. Tenemos allí la palmera majestad por forma de saldita cuando crece o rabaena por forma de rábano. Es de Malagascar esta palmera. Perdón. Buenas. Los 10 tipos de palmeras que tenemos, solo uno le afecta el picudo. Conocer al picudo, el escarabajito, saben que el escarabajo pone los huevitos arriba de la palmera. Cuando sale la larva, es una larva muy, muy devoradora y bastante grande. Empieza a comer, 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 hasta que llega un momento en que mata la palmera y cuando te has dado cuenta ya no hay remedio. Entonces lo que han hecho es tratar a todas las palmeras por igual, por si acaso. Aunque solo se supone que afecta la adaptabilidad. Y en vez de subir a la palmera y poner el insecticida por arriba, lo hacen de vía intravenosa. Le clavan como un tubito y cada nueve meses o cada cierto tiempo le vuelven a poner el insecticida. Y como saben que las plantas tienen también como un sistema venoso, le sube el veneno hacia arriba y ya no van los insectos. Ahora tenemos aquí dos tipos de plantas, que hay que conocerlas porque hay que tenerlas en mente ya siempre. Conocerán el baladre o las adelfas. Son plantas venenosas, muy bonitas. Las plantan en parques, en colegios, ahora en colegios supongo que no, pero antiguamente sí. En las autopistas, en cualquier sitio porque siempre están bonitas. Y si te olvidas de ellas, siguen estando preciosas. Y la flor huele muy bien, sacan perfumes. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta su veneno. Es un veneno bastante potente. Que si lo ingieres, normalmente también te afectaría que te duermes y no despiertas. Pero normalmente el sistema digestivo lo que hace es que lo vomites. Lo peor de esta planta es que si no la desconoces y quieres hacer fuego en casa, o quieres hacer una barbacoa, el veneno se duplica cuando se quema y pasa al humo. El humo lo respiramos y de los pulmones va la sangre directamente. Ahí no tendríamos de escapatoria y ya sería algo mortal. Por eso conocerla muy bien. Yo a los niños siempre se las explico también porque ellos hacen los campamentos o cualquier cosita y hay que tenerla también en cuenta. Y luego tenemos otra que es muy bonita también. Ahora mismo, sí, tiene una florecita. ¿Se te quieren acercar? Sí. Le llaman el árbol de las trompetas. Yo siempre lo he conocido por el árbol del diablo. Y es porque tiene los tipos de alcaloides. Una es la atropina, que te abre los bronquios. Entonces los asmáticos en las farmacias tienen los aerosoles. Y la otra es la escopolamina. En la escopolamina está mucha variedad de plantas, no solo en esa. Y le conocen la burundanga. Estuvo en auge porque es muy peligrosa. La han utilizado para hacer cosas malas. Y viene de plantas así. Es de la familia de los tomates también esta. Así que en verdad simplemente habría que conocerla. Si la tienen en casa, tendrían que podarla con guantes porque si no pasaría también por la piel. Toda la zona de aquí, bueno, todo el hotel antiguamente eran pinos carrascos. El típico pino que hay en Mediterráneo. Cuando se construyó lo que hicieron es cambiarlos por otro tipo de plantas. Por lo menos algo vegetal. Pero toda esta zona lo dejaron de pinos. Por eso tenemos tantas brillitas. Hay que tener cuidado porque a veces son como cerezas, no pararías. Pero al ser ciruelas hay que tener cuidado con la barriguita. Si no te vas corriendo al baño. De verdad que sí. Están muy buenas. Están ahora mismo en su punto porque las toqué el otro día e incluso las probé y están dulces ya. Luego tenemos aquí el bella sombra. El bella sombra es un árbol que si no se podara la popa sería inmensa. Por eso se llama de esa manera. Antiguamente se refugiaban del sol, de la lluvia y se quedaban descansando debajo. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí tenemos un granado. Debido a la lluvia y el poquito riendo que ha hecho, se han caído un montón de flores. Pero bueno, eso incluso le beneficia al granado. Sí. Porque así puede hacer las granadas más bonitas. ¿Qué le pasa a este granado? Que al tener ardillas, cuando la granada está así de pequeña, se las llevan. Y se alimentan un montón. Y se las guardan. Sí, se las guardan. Se las llevan siempre en esa zona. Está más cocida. Yo creo que tienen ahí dos nudos. Sí. Porque siempre se van a ciencias. Antiguamente, digo antiguamente porque ya las quitaron hace años, siempre por esta zona, en las casas había un granado. Era algo típico del Mediterráneo de esta zona. Por lo que hubo la moda de que nadie quería plantas ni árboles ni nada. Lo quitaron todo de la casa y pusieron suelo. Y qué ha pasado ahora, que otra vez la gente quiere volver a lo natural y está volviendo a quitar el suelo para poner ahora huerto, poner arbolitos frutales y ya está haciendo un poquito más bonito. ¿Qué tal vez se están poniendo? Claro. Es que el árbol de granado, a ver, su fruto es muy muy imprescindante. Es una de las frutas más imprescindantes que existen. Entonces, sus propiedades son tan buenas que también la gente dice, pues qué pena, porque el ambiente que tenemos aquí es el idóneo para ellos. Tenemos aquí rosal silvestre. Hay un rosal muy parecido que de los rosales, no sé si saben que sacan la rosa mosqueta, pero claro, de un rosal en concreto. Este justo no es, pero para que se hagan una idea, el fruto de la rosa le es el escaramujo y de la rosa mosqueta es un poquito más pequeño que este escaramujo. Normalmente cuando nos pensamos en rosa mosqueta, o por lo menos yo, pensaba en un cactus, como la aloe vera. Y en verdad su nombre ya lo está diciendo, de rosa mosqueta. Este árbol de aquí, que parece el pobrecito dinosaurio, es debido a que, ya que también él es costumbroso de poner pinchos para coger el agua, las adelfas le están quitando todo el poquito de agua que él puede cocer, porque son muy invasivas. ¿Y qué le pasa? Que él sufre y lo que quiere es sobrevivir. Empieza a echar pinchos en todo lo que puede, para acumular todo el agua para el futuro, para cuando no hay, pero no todo tiene, como he explicado antes, estos son fósiles, y los más oscuritos, estos, sí que serían los jovencitos con el agua. Lo que pasa que a veces sí que se caen los pinchos y otras veces no, por eso llega un momento en que cuando es muy mayor, tiene muchísimos pinchos. Este hace poco tuvo, tiene un algodón arriba, no sé si lo ven, y tuvo un algodón, vieron otro y cayó y lo podían tocar, pero ahora no lo veo. Como ha llovido, pues habrá apuchado. Aquí tenemos una platanera, y se pueden hacer eso un poquito a la idea del tronco como es, y aquí justo tenemos la esterlicia gigante, el ave del paraíso, y ven que el tronco es un macro gusto, es diferente. Las plataneras, cuando queremos tener algo parecido en casa, siempre es recomendable plantar el ave del paraíso gigante, porque aguanta muchísimo más todo, siempre está bonita. ¿Qué le pasa a la platanera cuando le da un poquito el sol? Pues tan malas condiciones, siempre se seca, se queda amarilla, y se queda muy feota. Entonces, si tienen ese pensamiento, lo mejor siempre es para aquí, el ave del paraíso. Luego, lo que he explicado antes, que es el ave del paraguas, para hacer la flor es curioso, porque tiene que tener una edad bastante avanzada, y la hace una flor arriba del todo, que se abre también con un paraguas, y salen flores rojas, muy bonito. Es difícil verlo en flor, pero alguno de estos a veces es que está. Esta es la forma que se pelaría de forma natural, que parece que lo hace a post, bueno, parece que un jardinero lo ha hecho. Incluso yo, cuando vine a hacer la ruta, nunca había conocido esta palmera y lo pensé. Y yo, jolín, pues sí que trabajáis. Pero se va cayendo solito, y se va haciendo de forma natural. Aquí se ve lo que decía del insecticida. Tiene varios, porque hace cicatriz, y ya no vale. Lo que pasa es que deberían de arrancarlo, y volver a poner otro. En este caso, han dejado los tres. Aquí tienen helechos, que están ahora en flor, que se ven aquí, sus esporas. Las lágrimas del amor que hemos visto antes, aquí también hay, solo que están mucho más bonitas en el otro lado. Por aquí seguramente les venga un aroma a jazmín. Es un jazmín chino, que es un poquito más invasivo que el jazmín normal. Pero bueno, tiene el mismo olor y es muy agradable. Y luego aquí tenemos, la planta esa se llama epium o viborea. Viborea por forma de víbora, su colita. Y hace unas huevecitas violetas, que aquí queda solo una poquita. Pero se pueden imaginar que todo esto se queda afilado en un poquito. Ahora ya están sequitas, y lo que hacen los jardines es podarla. La cortan, y ya se esperan hasta la siguiente temporada. Los lirios de agua, nenúfares de agua, saben que son plantas con su raíz. Normalmente las plantan en macetas en el interior del agua. ¿Lirios de agua o nenúfa? Allí pueden ver las florecitas amarillas. Y aquí había una rosa gigante, preciosa, que quería enseñar, pero no está. Es para mí la flor más bonita que hay en el hotel. Porque se parece mucho a la flor de loto, que es en gigante. Lo intentaron poner, pero es una planta muy delicada. Y al final, si tiene el pH un poquito descontrolado, se mueve. Y esto se aguanta muy bien. Y ya llegamos a nuestro gonsai gigante. Todas las palmeras que han puesto en esta zona se llaman arecastrum. Las arecastrum, la vaina de sus flores, que es lo verde de allí, cuando se seca, se queda como una madera, igual de duro, y lo utilizan para hacer centros de mesa y poner frutas o bonitas. Si se arden porque se pasan, pues ya no pierdan. Pero allí en Tailandia lo usan. Y aquí ya tenemos el señor bolsai. El árbol del hotel. El árbol del hotel. Es nuestro emblema, por eso se llama también ese barbonsai. Es un pino blanco, normal y corriente, que lo hizo una familia de japones, que lo crió durante generaciones, tiene más de 200 años. Y cada vez que pasaba de generación a generación, hacían diferentes formas. Seguramente, como allí todo es espiritual, tiene que tener algún tipo de significado. No nos lo explicaron cuando lo vendieron, pero bueno, yo me imaginé que como pasaba de generación a generación, sería familiar. Entonces, cada familia hacía su bolita y su forma. Cuando pasaba a otro, ¿cómo pueden hacer y controlar este tipo de formas cuando va creciendo? Empiezan por una maceta pequeña. Cuando quieres que crezca un poquito más, una maceta más grande. Y eso es porque todo lo que tiene de copa, lo tiene de raíz. Entonces, si tú quieres que crezca un poquito más, le aumentas el tamaño de la maceta. Y si quieres que se estanque y no crezca más, ¿cómo han hecho aquí en el hotel? Le han puesto esto de hormigón y ya no va a crecer más. Simplemente, si les sale algo así, lo portarían y lo mantendrían la forma. Y sí, ¿eh? Esto ya no crece más. Esto es mantenerlo. Esto es mantenerlo. Pero si hubieran querido seguir, pues cada año a lo mejor le pueden aumentar un poquito más. Y harían más bolitas. Esto es un arte. Hacer un bonsai tienes que tener un arte. Entonces, no cualquiera sabe hacerlo. Y como le estás haciendo que no crezca, le estás convirtiendo en un árbol enfermito. Entonces, es muy delicado. Cuando lo compraron, tuvo que pasar cuarentena en Valencia. Que no tuvieran ninguna fernetada, ni un visito. Y cuando llegó aquí, tuvo que ponerse la misma orientación del sol, con el mismo sustrato de todos los sus nutrientes, la misma cantidad de agua. Bueno, costó mucho al principio, pero al final ya está bastante controlado. Y está muy feliz. ¿Cómo te han puesto aquí? Desde Cabrio. 15 años. 15 años. 15 años. Y nada, han puesto aquí una lucha para por la noche, aquí son los riegos. Y ya está. No, no hay más. Este agua viene mucho del Algal, pero también viene de Vía Follosa, del pantano de Vía Follosa, que he hecho el río Amadorio. Y nada, espero que les haya gustado la lucha. Y ahora que disfruten del día que ha salido estupendo, y al final parece que no va a llover. Gracias. 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 Gracias.